México, Mario Zamora Gasteun presentó en la sesión en el Senado de la República una iniciativa de ley en favor de los jóvenes para ampliar el beneficio de deducibilidad fiscal para colegiaturas y anexar la educación superior a esta bondad. El senador sinaloense sostuvo una intensa agenda donde abordó distintos temas de la Agenda Nacional. Zamora Gasteun se reunió con el secretario de Agricultura y Ganadería del Estado de Sinaloa Manuel Tarriba. También sostuvo encuentro con el gobernador de Jalisco Enrique Alfaro. Por otra parte en conjunto con la presidente del PRI Nacional Claudia Ruiz Macié, el coordinador de la bancada priista en el Senado de la República Miguel Ángel Osorio Chonag y la senadora Beatriz Paredes enviaron un emotivo mensaje al priismo sinaloense con motivo del cumpleaños del presidente del CDE del PRI y en Sinaloa Jesús Antonio Valdés Palazuelos. Por la tarde en la Casa del Agrarista tomó protesta en el Comité Ejecutivo de la CNC como secretario general de enlace con el Senado de la República. Punto. En esta nota, Senado de la República Mario Zamora Gaste... ¡Suscríbete al canal!